El proceso en la escuela nace con docentes de lengua castellana, de lengua palenquera y dos docentes, Sebastián Salgado y Marí de Cimarra Ospino, con la rectora glenia en ese entonces de la institución y el colectivo en un momento llegó, fue apoyando y fortaleciendo estos procesos en la región de Montes de María y ellos entraron y empezaron mediante la capacitación y formación dirigida hacia los estudiantes pues se fortaleció mucho más el proceso y ya después se pensó no solo en unos altavoces sino en una visora comunitaria Bueno, estando ya pequeño, estudiando en México y yo, muchos de los procesos que se vienen trabajando a través de su área mayuera en mente, yo y un colectivo de comunicación, como jóvenes, como niños, comenzamos a trabajar a través de cuentos de animales en lengua palenquera que me comenzó el proceso de todo lo que realmente se viene haciendo como colectivo a través de eso En Palenque, por la identidad, por la memoria, por la cultura, se han hecho muchos trabajos audiovisuales y pues pensamos que también nosotros podíamos empezar a contar, a narrar la historia de acá, desde lo local y fue que implementamos la parte audiovisual y como fuimos en su momento también el uso de las cámaras, la tecnología un boom que salió y todo el mundo empezó a usarla, nosotros también implementamos eso El proceso de los jóvenes en Palenque, pues en un momento era muy apático a estos tipos de procesos y creíamos que mediante el uso de la cámara, ya mirando como un aparato de tecnología, así digamos pues fue como una traición, también un micrófono, una consola y hoy eso permitió que muchos de los jóvenes inquietos por el tema de la tecnología y la comunicación audiovisual pues se vincularan al proceso, identificamos, nosotros mismos nos identificamos unos 5, 6, 7 y creció mucho más con la escuela, pero cuando muchos jóvenes terminan de la escuela, se van, el proceso se cae se cae por lo que es todo, como cumplen con un ciclo dentro de la escuela, hasta ahí que llegaba pero nosotros seguimos, con todo eso seguimos y pues hoy somos de pronto un referente en Palenque y para los jóvenes, porque preservamos memoria y porque nuestro trabajo se ve la gente empezó a identificarse y a señalarse, yo mira este, conozco a este y nosotros mismos también veamos ese edificio como interesante y fue que nos permitió y nos motivó a seguir realizando, no solo proyectando lo que se ha hecho en Palenque por Otros, sino también contaba por nosotros mismos y fue donde empezamos a motivar para seguir produciendo más, a seguir investigando para producir la memoria y también repopilarlo. Bueno, nosotros tenemos varias iniciativas y una de esas es el Archivo Audiovisual y Sonoro de San Basilio de Palenque, que esta, como sabemos, este espacio nos permite, pues, mantener con el tiempo la vida de Palenque y también que quienes hoy no están, pues, en un futuro puedan también conocer cómo ha sido Palenque, qué cambios han venido teniendo. Parece un ejercicio o una iniciativa importante para nosotros porque es la participación de la comunidad, en un momento, esta foto de la comunidad la donaron, mucha gente cuando salimos a la calle y empezamos a explicar todo eso, la gente llegó, yo tengo, aporto esta foto, aporto este video y así estamos construyendo el archivo de manera comunitaria. y también, pues, el semillero que tenemos hoy con los estudiantes de la institución. Tenemos un proceso de retroalimentación y capacitación a los estudiantes chicos que hoy son capacitados y mañana puedan ser parte también del colectivo, del proceso, y vincularse a esta iniciativa que es lo que nos apuesta ahorita. Hoy se ven algunas organizaciones que han sido fortalecidas y han cualificado en su trabajo, se ven algunos procesos que han sido resolvido y se han apoyado algunas ciertas artes o prácticas culturales y se han incentivado. Y, pues, la comunidad ha tomado mucho más su rol sobre el tema patrimonio, un tema que la gente no conocía. Este era un declarado palito de patrimonio, pero eso fue, como ustedes decían, fue un tema que se hizo, se construyó desde afuera y hoy, apenas la gente ya está como retroalimentándose o como empoderándose de qué es palito patrimonio y qué significa. Hace cuatro años acá, pero antes la gente no sabía qué era una declaratoria ni en qué condiciones y beneficios se tenía. Hay una parte también negativa de la declaratoria que es el tema de la inclusión o de otras prácticas. Por ser declarado palito de patrimonio, llega mucha gente, llega mucha sentida, llegan muchas generaciones y llegan otras culturas también que son hoy adoptadas por los jóvenes, por los niños, casos que no se veían antes y los abuelos lo dicen. Hay muchos jóvenes hoy que tienen un cigarrillo en las manos. Casos que nunca, en el talento que lo hacían los señores de 40, 50 años en adelante. Y así, entonces, creo que son productos de la declaratoria también que no se pueden dejar por un lado, que no se pueden tapar. Yo pienso que en un tiempo nosotros también vamos a empezar a, como colectivo, empezar a contar ese otro palinque que también no está en el patrimonio, que en la declaratoria vemos a la plaza, en los grupos de música, de danza, del otro, pero no vemos otras poblaciones que no están siendo, o que no han sido intervenidos, que no están siendo tenidos en cuenta en esta declaratoria. Bueno, yo, a veces cuando pienso como, como imaginamos, como me imagino el colectivo, con 10, 5, 15 años, a veces me da miedo porque veo que es un compromiso, no con nosotros, sino con la comunidad, un compromiso serio. Y, entonces, pensar que mayor compromiso va a requerir de mayor dedicación, mayor tiempo. Y, entonces, me imagino, y también lo sueño como un proceso fortalecido, reconocido como lo es hoy, sigue siendo, seguirá siendo reconocido por la comunidad y aceptado por la comunidad. Y, también, espero que el proceso siga vinculando más jóvenes, más niños a este proceso. Yo me sueño que va a ser un proceso lleno y vivo por los niños y los jóvenes de Palenque que, con el tiempo, van a ir conociendo qué hacemos y se van a interesar y van a ser parte de este proceso. Bueno, para mí, siempre, lo ha tenido en la mente, en mi corazón, realmente. Porque, para mí, siempre ha sido un plan de vida, realmente. No solamente algo que pico de tiempo, realmente. Esta es mi vida, realmente, y yo sé que nadie, nadie le va a sacar. Y algo que, para mí, lo veo grande, realmente. Yo siempre he soñado un lugar personal, realmente, solo, realmente, propio del colectivo, del piso, del mundo, de su oficina, todo. Amor de todo, de todo el tiempo, de todo el tiempo, de todo el tiempo, de todas sus cosas. Tiene blanco, tiene negro, tiene cadiaco y negrito. Vale, escuela, nene. La muchacha es sinceri, la que toma hue en el arroz. Vale, escuela, nene. Al suerto le parto un ojo y el ñato de la nariz. Vale, escuela, nene. Palabra tuve contigo, palabra de casamiento. Vale, escuela, nene. Yo no me caso contigo, por tus malos fundamentos.